Luis Miguel y Checo Pérez se reencuentran en Madrid, son como hermanos. A ciencia cierta, no sabemos cómo ni cuándo nació la amistad entre Luis Miguel y el Checo Pérez, pero de lo que sí estamos seguros es que se mantienen en constante comunicación y apoyándose uno al otro en sus respectivas y exitosas carreras. Prueba de ello, es el encuentro que tuvieron la semana pasada en Madrid. La capital española fue el escenario perfecto para que ambos ídolos, reconocidos a nivel mundial, se reunieran para convivir. Una fuente cercana a la revista quien, detalló lo que sucedió aquel día entre ambos mexicanos. Luis Miguel aprovechó para invitarlo a uno de sus conciertos de su Tour Internacional 2023, que iniciará el 3 de agosto próximo en Argentina. En tanto, el tapatío Checo Pérez, le extendió la invitación a disfrutar una de las próximas carreras que tiene previstas, como parte de la escudería Red Bull en el segundo semestre de este año. Además, conoció a Paloma Cuevas, la novia del intérprete y con quien se dice Luismi. Planea boda para el siguiente año. Ellos son amigos, los dos se quieren y se respetan, son como hermanos. Se vieron en Madrid y Luis Miguel le presentó a Paloma, relató nuestro informante. En mayo de 2022 se viralizó en redes una foto de ambos. Luego de que Checo ganara el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1, se creyó que la imagen era reciente, pero en realidad correspondía a 2018, cuando el cantante se presentó con su show en España y coincidió un día con el piloto. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.